Son las nueve y treinta ya y en la esquina aún no estás ¿A dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Al cielo apunté y la luna vi caer, la luna vi partir, vi partir, vi partir Ya no hay más sombras y no hay claridad Todas las sombras pertenecen a la oscuridad El hombre lobo, ¿dónde irá? Sin su luz, ¿a dónde irá? ¿A dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Julio Verne no la dio, así moza imagino, mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor Ya no hay más sombras y no hay claridad Todas las sombras están presas en la oscuridad Ya no podremos soñar Si la luna no está La luna vi partir La luna, ¿dónde está? La luna vi caer La vi caer La luna, ¿dónde irá? La luna, ¿dónde irá? La luna vi partir La luna vi caer La luna vi caer La luna vi caer Ya no hay más sombras y no hay claridad Todas las sombras pertenecen a la oscuridad La luna vi caer 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 ¡Ese paisaje se pone monótono! A veces es un vendaval Mil historias por minuto Un millón te puedo contar Pero mientras te sientas cerca existirás, existirás, existirás Yo no quiero convencerte de nada, solo quiero convencerme yo Te puedo querer en este instante y al siguiente no saber quién sos Es como un viaje a la aventura en la selva donde nunca nada queda igual A veces el paisaje se pone monótono, a veces es un vendaval Mil historias por minuto, un millón te puedo cantar Pero mientras te sientas cerca existirás, existirás, existirás Existirás, existirás Existirás Me dijiste una sombra, ya pronto serás Me quedé mirando el cielo sin respirar Te dije tendremos un triste solitario y final Gritaron a sus plantas rendido un león Te busqué en el norte, te busqué en la montaña Te busqué en la costa, te busqué en Usuaria En el cielo una lágrima vi deslizar Siendo un niño me dijeron que era una estrella fugaz Me dijeron que pidiera solo tres deseos Algunos se cumplieron hasta ese amargo final Te busqué en el norte, te busqué en el norte Te busqué en la montaña, te busqué en la costa, te busqué en Usuaria Me dijeron que pidiera solo tres deseos Algunos se cumplieron hasta ese amargo final En el ojo de la patria unos cuarteles de invierno Pasó el tiempo y ya no habrá más penas ni olvidos El hastío del verano siempre nos pone muy locos Recordando mi inquino ante el camino del destino Un saludo El hastío del verano siempre nos pone un poquito Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com No hay límite de tiempo pero hay determinación Libertad para mover las piezas pero sin esperanza que haya un ganador Porque este juego es lo que siempre fue Una bota pateando el tablero de ajedrez Más información www.microsoft.com 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 Una mina de oro en tu mano, una mina de oro que explota Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Todo eso soy Soy para vos Tan incomprensible Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Una estrella que cae del cielo Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com No, no, no Leones famélicos se pasean hacinados En jaulas tan pequeñas no encuentran agrado Los hombres balan, mueran al cielo Y los trapecistas se hacen mierda contra el suelo Este circo está, este circo está, este circo está lleno de payasos Este circo está, este circo está, este circo está lleno de payasos que no son de verdad Hay una pitonista que adivina mi futuro Mi destino está marcado, estará cerca del tuyo Hay un zancudo que no es de mi agrado Mira todo desde arriba y no importa un carajo lo que pasa acá abajo Este circo está, este circo está, este circo está lleno de payasos Este circo está, este circo está, este circo está lleno de payasos que no son de verdad El oso no acepta contijos de tigre y los monos que se escapan Hoy están libres, este circo está, este circo está, este circo está lleno de payasos que no son de verdad En el circo, en el circo, en el circo está lleno de payasos En el circo, en el circo, en el circo, lleno de payasos, lleno de payasos, lleno de payasos, lleno de payasos, lleno Iván fue un comunista, Iván ya no lo es Iván creyó en algo, hoy no sabe en qué creer Iván hoy mira absorto, la tierra que perdió Aunque nunca fue suya, siempre fuera el martillo y la hoz Iván se suicidó, sobre una estrella roja Iván se suicidó, en su pecho un disparo Iván ya es historia, Iván se suicidó Por no entender momentos, fragmentos que vivió Iván fue un comunista, Iván ya no lo es Iván gritaba a los rojos al poder, y el tío Sam se reía de él Iván se suicidó, sobre una estrella roja Iván se suicidó, en su pecho un disparo Iván se suicidó, sobre una estrella roja Iván se suicidó, en su pecho un disparo Iván se suicidó, sobre una estrella roja Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oír mortal es libertad Van dos siglos y no estás Oír mortal es libertad Ya no hay justicia ni piedad Siempre el crecimiento de toda nación, está labrado en sangre y sudor, todas las miserias de una nación, son sus gobiernos con su corrupción. Libertad, igualdad, fraternidad, esparciendo radioactividad, Deutschland, Deutschland, Deutschland y Ubermahes, nadie es superior si mata a sus iguales. Los que creyeron, lucharon y pensaron, hoy son estatuas con nombres olvidados, entre buites magos, gusanos y carneros, son sanguijuelas de pueblos enteros. God say the queen, en la corte Lady Di, orden de progreso, millones están presos, América fue hecha para los americanos, salvo que seas negro o chicanos. Oh, inmortal es libertad, van dos siglos y no estás. Oh, inmortal es libertad, ya no hay justicia ni piedad. Oh, inmortal es libertad, ya no hay justicia ni piedad. Quiero algo que me mueva, quiero ver alguna rebelión. Rebelión Afuera, por las calles, adentro de tu corazón. Extraña filmación, cuando cambia de color, una revolución, me va a llenar de satisfacción. ¿Por qué será que está todo siempre igual? ¿Por qué será que nos quieren maniatar? Busco algo que me mueva, quiero ser alguna rebelión. Afuera, por las calles, adentro de tu corazón. Afuera, en las calles, adentro de tu corazón. Extraña filmación, extraña sensación, extraña filmación, una revolución. Veras y tristezas se aferran de mí, el miedo y la culpa me hacen sufrir. Y nace en mi interior una tenue voz, que clama con ira, clemencia de Dios. Y aquí estoy, solo. Ella dijo poco y no fue feliz. Me trató de necio, cruel y vil. Un pleito en la ópera, y la sombra no cayó. Un frío de muerte, el palco llenó. Y aquí estoy, solo. Y aquí estoy, solo. Y mi amor al dolor. Aquí estoy, solo. Lo que dejé. Si ya acalmé mis ansias y mi sed. Si ya impartí mucho dolor. Y aquí estoy, solo. Con el amor. Con el amor a mis pies. La mano elevada, el corte mortal Hay sangre en mi capa, le rush et leo Curiosos que atzoban en plan delator Me entregó sin trabas algo interno Y aquí estoy, solo Y aquí estoy, solo Aquí estoy, solo, y lo que dejé Si ya que al de mis ansias y mi sed Si ya impartí mucho dolor Y aquí estoy, solo con el amor Con el amor a mis pies 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 El otoño se llevó las hojas El invierno tu amor Las esquinas ya no lucen luces Tu amor se apagó Yo miro un álbum de fotos Que Kodak nos legó Que espera esa esperanza Cuando todo acabó Mantas frías que le dábamos calor Aunque yo Aunque yo Robé tu ilusión Fue en vano esa posesión Ya que libre es el amor El invierno se llevó los días Sin una explicación Yo no quiero más detalles Yo no quiero más detalles Porque igual culminó Conocí el país profundo Conocí tu interior Intenté conocer tu amor Intenté conocer tu alma Nunca seré velor Mantas frías que le dábamos calor Aunque yo Robé tu ilusión Fue en vano esa posesión Ya que libre es el amor Mantas frías que le dábamos calor Aunque yo Robé tu ilusión Fue en vano esa posesión Ya que libre es el amor Música 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 Hermosas tierras de amor y paz Hermosa gente cordialidad Fútbol asado y divino Son los justos Son los justos Del pueblo argentino Música Música Censura vieja y obsoleta En pinces revistas e historietas Fiestas coquetas y aburridas ¿Dónde está? La diversión perdida Música Música Represión 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 En la vuelta de tu casa Represión En el quesco de la espina Represión En la panadería Represión Veinticuatro Veinticuatro horas al día Música Semanas largas sacrificadas Trabajo duro Muy poca paga Desocupados No pasa nada En donde está La igualdad lograda Música Represión Represión Que te aniquila Represión Que no se olvida Represión En nuestras vidas Represión No Música Represión 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 Yo no quiero Represión 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 Represión